MÉXICO, EL PRESIDENTE DEL SENADO, ERNESTO CORDERO ARROYO, PAN, URGIÓ QUE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PGR, DE MANERA CONTUNDENTE Y RÁPIDA, ACLARE LA SITUACIÓN DE RICARDO ANAYA, BAJO SOSPECHA DE LAVADOR DE DINERO, NO PODEMOS PERMITIR TENER UN CANDIDATO QUE HAYA VENDIDO UNA NAVE INDUSTRIAL A UNA EMPRESA FANTASMA, DIJO CORDERO ANAYA, EN ENTREVISTA EN EL SENADO, RICARDO ANAYA CORTÉS, EL UNIVERSAL, ESTAN DOCUMENTADOS LOS ESQUEMAS DE TRIANGULACIÓN DE LAVADOR DE DINERO, AGREGÓ, E INCLUSO HAY EVIDENCIA DE LO QUE NEGÓ ANAYA, QUE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE CONOCÍA A MANUEL BARREIRO CASTANEDA, A QUIEN SE LE VINCULA EN LAS OPERACIONES DE COMPRA-VENTA INMOBILIARIA, HAY MUCHÍSIMOS ELEMENTOS QUE DEBEN PREOCUPARNOS, Y QUE BUENO QUE LA PGR ESTÁ INVESTIGANDO, OJALÁ LO HAGA MÁS RÁPIDO, ERNESTO CORDERO. Foto, el universalís y el caso es que Anaya no tiene nada que ver, que se deslinden responsabilidades y que confirme su legítima aspiración a ser presidente de México, pero si Anaya es responsable me parece que no podemos permitir tener un candidato bajo sospecha de ser un delincuente, si es cierto lo que dicen, ¿por qué PGR no procede contra mí?, pide Anaya el aspirante a la candidatura presidencial de la coalición, por México al frente, Ricardo Anaya Cortés, cuestionó que si el 5% de lo que ha inventado el PRI en su contra es cierto, ¿por qué entonces no han procedido en mi contra? La Procuraduría General de la República, PGR, y el Sistema de Administración Tributaria, SAT, aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con el CISEN, si el 5% fuera cierto ¿por qué no proceden en mi contra? La respuesta porque son mentiras y una vil cortina de humo para tapar la corrupción de José Antonio Mid, que desvío 500 millones de pesos cuando era secretario de Desarrollo Social. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, 500 millones que debieron ir a la gente más pobre que el desvío. En entrevista, Anaya Cortés afirmó que aún y con la guerra sucia en su contra, estará en la boleta electoral. Ricardo Anaya. Foto, el debate desmintió que cuando acudió a la PGR el domingo pasado para solicitarse le informe si se le está investigando y si en la averiguación que se abrió desde hace cinco meses sobre el presupuesto lavado de dinero por parte Manuel Barreiro, han encontrado de su parte conductas ilícitas, se le haya pedido hacer una declaración como lo señaló la dependencia en un comunicado. Tras participar en una reunión de mujeres panistas, el panista adelantó que el próximo fin de semana sostendrá un encuentro con Janet Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama, así como, con migrantes mexicanos y dreamers. Al cuestionarle sobre la declaración de Margarita Zavala, que le llamó mitomano, Anaya dijo que no le merece ningún comentario, esta nota incluye información de, el universal en esta nota, transparencia e investigación PGR Ricardo Anaya Ernesto Cordero. ¡Gracias! ¡Gracias!